Si chicos, por fin ahorré lo suficiente como para poder comprar a Lionel Messi, 97 de media, vean esa, es que es hermoso amigo, nos enfrentábamos a un rival de 2642 de categoría de equipo, vean Messi sale en flecha verde y que nos enfrentábamos a Messi y Neymar leyendas, hazme tu el bendito favor, además del upamecano ese de la caja del coleccionista del Bayern Múnich, ah amigo, iba a ser un rival bastante complicado Y vean lo que, empezaba ya Neymar, Messi notándose chicos, vean Messi, es que prácticamente como que congela el tiempo, baja el balón, amigo ya te digo yo que si intento hacer eso me da un esguince en el huevo derecho, bro como estira la pierna para bajar ese balón y después con derecha, nada increíble, empezábamos perdiendo, pero saben que, aquí nunca dejamos de pelear, utilizamos bastante bien el kick of leach, lo se, es algo sucio, pero oye, esta en el juego, venga con Messi, y claro que si chicos, primer gol de Messi Primer gol de Lankara Messi, obviamente con la playera número 30, amigo, que más puedo pedir, que más puedo pedir, venga posteriormente con Neymar el rubio, amigo, Neymar ese rubio, el miedo que le tuve, ya van a estar viendo por qué, mientras ven aquí que Messi me ganaba los balones por arriba, hazme tu el bendito favor Y nada, Neymar rubio, el Neymar este de los, pero bueno, que le acabó la carrera a mi jugador, creo que fue Tapia, Tapia está en Mayday chicos, Tapia está en Mayday, y aquí pueden ver que tenía algunas jugadas donde simplemente no podía terminar la jugada porque el rival se barría o me estorbaba o me defendía muy bien Vean este Neymar chicos, que este Neymar es el Super Saiyajin fase, que se yo, fase 2, vean como se va de 3, 4 y no le podía detener, menos mal el disparo se fue de fuera, pero Amigo, que quieren que les diga, y vean Messi, Ankara Messi, se va de 1, tremendo hachazo, bien, 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 así se baja chicos, así lo tengo que bajar porque de otra manera no podía detener a ese Messi Ya les digo yo que era bastante bueno, y bueno, con Hummingson que nos vamos por un lado, ay el túnel, ay Roberto Carlos, cuídate amigo, venga, engañamos que íbamos a dar el pase en medio, pero no logramos dar ese último disparo chicos, teníamos que estar un poco más atentos Venga, Ankara Messi y el pase, ay, no chicos, oigan, no podemos dar ese pase con Messi, eh, que pasa, que este no es Messi chicos, este es Messi, este es Messi, o que pasa Y vean el pase que le mete al rival a Messi, bueno, ese Messi es el god amigo, ese Messi dorado leyenda es increíble, eh, con la barba y todo Y venga, con Neymar le decimos, sí, pues toma tu leyenda, nos marchábamos de uno, nos marchábamos de otro, pero el disparo simplemente no podía ser lo suficientemente bueno Y bueno, aquí con Hummingson que le baja el balón a Messi, Messi que dispara y menos mal le movemos el portero en HD Y madre santa amigo, lo que me estaba dando de problemas, tanto ese Messi como Neymar es increíble, pero el pase de Messi para Lewandowski Y venga, minuto 84, claro que sí amigo, venga bien ahí Lewandowski, mira que lo metí de revulsivo y me funcionó bastante bien Y, Ankara Messi, no, se fue de uno, Mayday chicos, se fue de dos, menos mal, menos mal bro, hay que tener un poco de cuidado en eso, eh Venga, ay, 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 lo que le falló para Mecano, lo que le falló para Mecano, amigo, que es el Upamecano destacado Y vean, metemos a Irving Lozano obviamente en el segundo tiempo y vean lo que hace chicos Se va de uno, le dice adiós a Roberto Carlos, venga que nos vamos, nos vamos por el otro lado, eh, eso es pena Oye, Arby, Arby, un poco de robo en esa jugada, terminábamos ganando 2 a 1 Vean, partido donde el rival disparó más, pero tuvimos más efectividad nosotros, un poco de rabia a detener el rival Siguiente partido, nuestro Messi salía normalito y nos enfrentábamos a esta plantilla Con otra vez Lionel Messi, pero el normalito ahora, y bueno, que tenía Núñez, una plantilla un poco normal, para serle sincero Aunque tenía ese Josef Martínez, creo que es venezolano, el de la MLS Me resultó un poco extraño, pero venga, el rival empezaba atacando Había que tener bastante cuidado, y venga que Neymar aquí le ganábamos por banda, nos íbamos y Oye, oye, que me están matando aquí Neymar No sé si Neymar se cayó solo, o de verdad era penal, pero venga, seguíamos con la jugada Hummingson con el tiro destacado este, y bah, venga Estábamos ahí, ¿sabes? Al menos ya empezábamos a dar muestras de que también nosotros atacábamos Messi, el disparo, y chicos, este gol de rebote Pero van a estar viendo que la finalización de Messi no me convence, chicos No me convence, y eso que ya tengo a Messi, creo que al máximo nivel O bueno, en este momento no lo tenía al máximo nivel, pero ahora ya lo tengo Y pueden estar viendo que Messi ya me marcaba gol, su Messi del rival ya me marcaba gol, amigo Mientras que mi Messi estaba, no sé, en modo Messi del Paris Saint Germain Que sé yo, y vean el Messi del rival Amigo, que el Messi del rival era el Messi de Argentina No puede ser esto Y sí, si odias a Messi, amigo, vas a odiar este video, ¿eh? Porque voy a comentar mil y un veces Messi Porque en este video se trata de Messi, es que todos llevan a Messi Y vean, tremenda jugada de Neymar, y de repente, amigo, el palo, el palo Venga, aquí salíamos, Tapia, ay Tapia, Tapia no te puedes girar tan mal Y Leroy Sané que la falla de una forma increíble Creo que fue Leroy Sané, la verdad no recuerdo, no vi bien el Y bueno, Josef Martínez, amigo, los destrozos que me estaba haciendo Josef Martínez eran increíbles Y aquí el movimiento de Messi fue brutal Y bueno, ahí Tommy que hace un penal, bastante tonto, pero penal al final de cuenta Y Messi, chicos, marca el hack trick Nos hacía un hack trick el Messi normal Mira, que el Messi, eh, carta, vamos, el Messi leyenda no me dio tantos problemas como este Es que claro, hay que también tener un poco de manos Y bueno, la jugada que hace con Luis Díaz, mira que no me salía el nombre Amigo, es brutal, ¿eh? El rival merecía ya, ¿eh? Merecía un gol más Pero venga, nosotros salíamos ¡Venga, Messi! ¡Ancara, Messi! ¡Venga! Se va, esto es gol, esto es gol ¿Cómo vas a disparar ahí? No, chicos, tengo a Messi Tengo a Messi Konami me estafó No me dio a Messi Me dieron a Messi Venga, nos vamos por otro No, que no podemos driblar Va, venga Neymar aquí con el tiro libre La para Y venga, Messi Viene ahí, chicos, con derecha Venga, vamos, vamos, vamos Todavía tenemos oportunidad Minuto 88 Hay que tener un poco de calma Mira, Messi Venga, Messi ¡Ancara, Messi! Por favor, Messi Te vas de uno Venga, lo engañamos de nuevo Nos vamos El R2 Tiro a colocar Pero, va El rival Puso muy bien ahí A su jugador Y me terminaban ganando 3 a 2 Hack trick de Messi, chicos Y venga, partido muy igualado Pero, venga GG por parte del rival Nos dio GG bastante bien Otro rival 2635 de categoría de equipo Y, pues bueno Nuestro Messi salía en flecha verde Vamos a ver si lo sabemos aprovechar Ya te digo yo Que, obviamente Al ser el primer fichaje Tenemos que acostumbrarnos A sus movimientos y tal Pero, ay, Messi El tiro a colocar Como que me deja un poco a desear ¿Sabes? Yo pensé que iba a tener Un mejor tiro a colocar Ya me he fallado una que otra Con tiro a colocar Y como que Venga, Hummingson Intentamos Como pueden estar viendo Ya teníamos dos oportunidades Claras de peligro El rival que envían Tenía al Neymar este Al rubio Pero simplemente no podía Saben que el Neymar rubio Ese es la maldad La maldad pura, amigo Pero, venga Le decimos Sí, pues toma tu maldad Y con Hummingson Que, ojo La jugada de Messi, eh La jugada antes de Messi Y vean este pase de Messi Para Ben Yedder Y Ben Yedder a la cuadra Amigo, a la escuadra Perdón Búscala 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 Y ve Y desconecta todo Amigo, es increíble, eh Se mueve muy bien Messi Les tengo que decir Pero hay algunos regates Que los hace muy lentos No sé por qué Pero los regates Los hace un poco lentos A mi gusto Para ser Messi En cuanto a movimiento Se mueve muy bien, amigo Se da unas vueltas increíbles Que dices tú Bah, se nota que es Messi, eh Se nota que es Messi Y venga Aquí Hummingson Una jugada bastante intensa Bastante bonita Messi que se va por un costado Lo engañamos Disparamos un stunning shot Con derecha Ya lo sé, chicos Me van a querer matar con derecha Pero venga Hay que intentarlo Venga, Neymar Marco por este lado Para Ben Yedder Ben Yedder Para Lionel Messi El disparo con el R2 Y como les digo El R2, chicos A Messi no le funciona Este Pesci, chicos Para la definición Creo que es Pesci Pesci, por favor Cállame la boca Cállame la boca, amigo Por favor Marca un gol Que estaba haciendo un partidazo ¿Y qué me dicen de esta jugada? Ankara Messi Se marcha de uno Ankara Messi Se marcha de dos Neymar el rubio No lo puede alcanzar Ankara Messi Se marcha de tres Venga, el mismo Boom Lo revienta dos veces Es la jugada maradoniana Y Hugh Mingsong Que marca el gol Pero este gol Es de Messi, chicos Este gol es de Messi Este gol es increíble Es insano, bro Y bueno Que el rival intentaba Al segundo tiempo Ya adelantarse En el marcador ¿Sabes? Un poco emparejarnos Íbamos 4 a 0 Minuto 69 Y con Hugh Mingsong Nos marca el 4 a 1 Chicos Hay que tener un poco de calma Venga Messi Ankara Messi Es que cuando tiene Messi No me puedo calmar Eso sí Nos estaba fallando mucho El último pase El disparo a colocar Ay, Messi Le destruyó la carrera ¿Quién fue ese? No sé quién fue ese Pero le destruyó la carrera Otro tiro a colocar Y... Ay, amigo Es que no podíamos marcar Messi se merecía el gol, chicos Si no marcaba gol en este partido Yo sabía que el fútbol Iba a ser injusto El fútbol iba a perder hoy Si no marcaba gol Messi Venga, Messi Ankara Cambio de dirección Una croqueta Venga ¿Qué es lo que hacemos? Como les digo Se gira bastante bien Vean cómo se gira Stunning shot Y... Para otro día, amigo Minuto 89 Para otro día Nah, Messi es Dios, amigo En cuanto a movimiento y giros Es increíble 5 a 1 Terminábamos ganando 11 disparos 11 a puerta a nuestra parte 4 tiros 3 a puerta del rival Y Messi, bro ¿Qué quieres que te diga?